Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aprovechando que estoy en Gran Canaria, me he ido al supermercado. He comprado productos de Canaria en general, aunque hay algunos que son exclusivamente, entiendo, que de algunas islas. Tenemos de todo. Hay bebidas, hay dulces, hay embutidos, queso y esto que es una especie de sobrasada, el famoso chorizo de teror. Así que no me lío más y os voy contando cositas, curiosidades y, por supuesto, los vamos probando. Venga, al lío. Bueno, voy a empezar con las bebidas. Voy a empezar sirviendo ya que las aprovecharé a lo largo del vídeo. Tenemos por aquí el famoso clipper de fresa, aunque lo he comprado cero, la gama que sacaron hace algún tiempo con esta moda de no tomar azúcar. Así que este es muy curioso porque, como podéis comprobar, de color rosa, obviamente porque supuestamente sabe a fresa. Y por aquí tenemos un zumo, en este caso de pera piña. Bueno, y no es ni siquiera un zumo, es néctar, es parecido, pero no es lo mismo. Creo que los néctares tienen incluso un poquito más de azúcar. Y esta mezcla es que pera piña yo solo la he visto en Canarias. Corregidme en comentarios si existe en alguna otra parte de España. Aparte, creo que esta marca también es de aquí, hecho en Santa Cruz de Tenerife. Así que nada, ahora os contaré lo que hay en la cata, pero vamos primero a servir un zumo un poquito denso, la verdad. Hacía décadas, literalmente, que no lo probaba. Está muy rico, pero bueno, lo de siempre. Los zumos tienen que ser de consumo ocasional, por muy caseros que sean. Ya sabemos que la fructosa, aunque sea el azúcar presente de manera natural en la fruta, en el caso de venir licuada, en el caso de venir en zumo, pues tiene un índice y una carga glucemica, un impacto glucemico demasiado alto. Con lo cual, este tipo de productos tienen que ser de consumo muy, muy ocasional. Y qué decir de los refrescos. Vaya, solo en ocasiones especiales. Como digo, la curiosidad, el clipper de fresa. Sabe muy, muy parecido a la versión, digamos, normal, la versión azucarada y no adulcorada. Yo aquí os digo una cosa. Históricamente, la gente o lo ama o lo odia. No hay punto intermedio. No hay nadie que se tome uno de vez en cuando si realmente no le gusta mucho. Así que nada, lo vamos a tener por aquí para ir bajando el resto de cositas. Pero ya sabéis, los dos primeros. Un refresco y un zumo diferente. Iba a empezar por los productos salados para terminar con los dulces, pero antes de eso he comprado gofio, pero no lo voy a tomar. Lo tendría que elaborar de alguna manera, pero pocas cosas más canarias que esta harina. En este caso es de millo, de maíz, maíz tostado, 100% maíz tostado y sabor fuerte. Tostado fuerte, hay, pues eso, tanto en el tipo de materia prima, que puede ser trigo, por ejemplo, pero lo normal es que sea de maíz. O en la manera de elaborarlo, pues bueno, hay sutiles diferencias. En este caso, pondré por ahí alguna fotillo de otras elaboraciones, como pueda ser un gofio escaldado o escaldón en algunas islas. No son exactamente lo mismo, pero bueno, sirve tanto para elaboraciones dulces como principalmente, sobre todo, saladas. Así que nada, el gofio, por supuesto, tenía que venir, pero en este caso es el único que creo que no voy a probar como tal, no voy a degustar. Bueno, como decía, empezamos con los salados y para acompañar, producto canario, bizcocho, lo que aquí se denomina bizcocho, en este caso de matalaúva, que es esa especie, no sé si es ajonjolí el equivalente, me parece que sí. Básicamente es una manera de aprovechar el pan que se queda duro de un día para otro y es básicamente pan deshidratado, lo que llaman tostadas en otros lados, pero que en este caso es bastante habitual y hay de diferentes tipos, incluso de huevo, de papa. Vaya, este creo que la única diferencia con un pan normal es la introducción de la matalaúva. Así que nada, lo tenemos por aquí y daremos paso, pues no sé si en primer lugar, yo creo que sí, un poquito de queso. Venga, os cuento un poco del queso. Este es mi queso preferido del mundo mundial, sin duda. Queso fresco o queso tierno, un queso de escasa maduración, ahumado, de la isla del hierro. Un absoluto espectáculo, ya se me está haciendo la boca agua. La diferencia con otros quesos, para mí es sobre todo, bueno, tiene ese toque ahumado, no es excesivo, pero es un queso súper cremoso en boca. La verdad que no falla nunca, está impresionante. Es que al final Canarias, tierra de quesos, todas las islas tienen los suyos propios. Hay algunos más famosos, como puede ser el queso majorero, ese con pimentón por fuera. Pero bueno, en el caso de los ahumados, en mi isla, en Gran Canaria, existen algunos, pero personalmente, y esto es un gusto particular, como este reño, yo no he probado cosa igual. Así que si tenéis la oportunidad, cuando vengáis a las islas, lo buscáis. Personalmente creo que no se encuentra en la península, yo personalmente no lo he encontrado nunca, y siempre que he preguntado, pues bueno, han dicho que desconocían de, digamos, de su existencia. Hay algunos quesos canarios más famosos y que suelen encontrarse con mayor facilidad fuera de las islas, pero no es el caso. Pasamos al chorizo de terror, clásico. Este sobre todo, el rojo, también tenemos el blanco. Muy similar a una sobrasada en todos los sentidos, tanto en textura y bueno, en sabor, quizás no exactamente igual. Sobre todo este, se diferencia un poquito más por la falta de pimentón y alguno entre los ingredientes. Pero vaya, unos untables muy, muy típicos, sobre todo cuando eres pequeño. De hecho, para algunas personas el combo siempre ha sido clipper de fresa, bocadillo y chorizo de terror. Y después los efluvios llegan 100% asegurados. Así que nada, vamos a hacer una pequeña cata. Esta modalidad rosa o blanca, la verdad que hace muchísimo, muchísimo que no la como. Y es el sabor de siempre, muy graso, muy untuoso. Este nos recuerda tanto a una sobrasada como el rojo. Este sí, bastante más fuerte de sabor. A ver, muy rico. Obviamente no es lo más saludable del mundo, ni mucho menos. Pero me lleva a la infancia y son muy, muy típicos, sobre todo de esta isla. Ya que terror es una localidad del norte de Gran Canaria. Así que, ya sabéis, chorizo de terror también, súper, súper típico aquí. Por supuesto, no podía faltar esto que tengo por aquí, que no es otra cosa que pata asada. Lo que aquí llamamos pata asada. Que es pierna de cerdo asada. O pata de cerdo asada. No tiene más. Muy típico en cualquier celebración, en muchos desayunos. Bueno, casi cualquier cafetería lo van a tener para que lo puedas pedir desde primera hora. Y, si me vais a permitir, voy a darles un poquito de candela, sal y pimienta. Depende de dónde te lo comas. De si es una celebración, por ejemplo, que es más normal que vaya al plato y que el corte pueda ser algo más grueso. Pero si te lo tomas en algún bocadillo en desayuno, pues lo normal es que sea una loncha de este tipo. Una loncha fina, aunque depende también del sitio. Y hay personas, o las mezclas más habituales son o bien solas o con queso tierno. Un queso fresco, podríamos decir. También con alioli. Muy, muy típico el bocata de pata alioli. A por vosotros. Buenísimo. Si es que esto tampoco falla. Además, de lo poco que podemos decir hoy, de todo esto que tenemos encima de la mesa, de lo poco saludable que hay. Muy rico. Al final no deja de ser pata de cerdo. Es cierto que, dependiendo del trozo de cojas, puede tener un poquito más de grasa. Pero en general estamos hablando de proteína y además de una elaboración que está ciertamente muy, muy rica. Pasamos al siguiente. Aquí saltamos de isla y nos vamos al almogrote gomero, que es una elaboración a base principalmente de queso. Y creo que en este caso queso y algún tipo de aceite. Sí, aceite de girasol. Bueno, y algunos aditivos. Una versión casera. Siempre va a evitar todo ese tipo de aditivos añadidos. Pero bueno, al final esta es la versión de supermercado. Ojito. Producto súper potente de sabor. De esas cosas que no olvidas nunca. O sea, una cosa tremenda. Y esto, yo he comprado el suave. También estaba la versión picante en el supermercado. Voy a abrir y a darle un tiento. No huele tan fuerte como recordaba. Y como me indican por el micrófono interno, el ingrediente principal es queso, pero queso curado. Así que nada, vamos a coger un poquito. Y a ver qué tal de sabor. Es súper potente. Recuerda esos quesos que ya tienden a picar un poquito en boca. Y es el típico producto que la mayoría va a comer. En caso de comerlo, va a comer un poquito. Porque a nivel de palatabilidad y de saciedad es bastante potente. Así que ya lo sabéis, tenemos por aquí de la gomera el almocrote. Súper típico también. Bueno, y vamos ya con los dulces. Voy a empezar con este que nunca me ha emocionado. Vaya, uno de mis favoritos ni mucho menos. Pero aquí en Gran Canaria es un súper clásico. Ahora, al parecer, lo llaman tentaciones. Vaya, de toda la vida han sido los suspiros de Moya. Que Moya, al igual que el chorizo de Teror, la localidad le da nombre. Pues efectivamente, aquí pasa lo mismo. Moya es una localidad también del norte de la isla. Y esto es una especie de merengue seco. Así que nada, lo abro y lo pruebo. Ingredientes, azúcar, clara de huevo y limón únicamente. Así que vamos a ver qué tal. De nuevo, son muchísimos años sin probarlo. Vaya, mi recuerdo es esa textura incluso que te puede generar hasta dentera, ¿no? Muy seca, tirando a hacerse polvo en boca. A ver qué tal. Bueno, lo recordaba más dulce, ¿eh? Tengo que decirlo. Al final no deja de ser eso. Azúcar y clara de huevo, básicamente un merengue. Yo tampoco soy muy fan del merengue. Si me dan a elegir, siempre he elegido nata. Pero la verdad que no es tan mal. Para contener 64,7 gramos de azúcar por cada 100, no está nada mal. No sabe tan dulce, curiosamente. Así que nada, ahí estaban los suspiros de Moya. En penúltimo lugar tenemos los cubanitos. Estos barquillos rellenos de crema. Vaya, hay algunas galletas parecidas por ahí. O sería, digamos, para que me entendáis el que nunca los ha visto, la especie de... Toda la parte interna de lo que sería un huesito sin cubrir. Pues sería este tipo de galletas. Súper, súper típicas también. Las paso a abrir, a ver. Espero que se vean bien. Acerco por ahí. Nada. Un barquillo, color... La recordaba más rosa. También es cierto. Están como un pelín perdidas de color. Pero vaya, barquillo de nata. El sabor de siempre... Un vicio. La verdad que muy, muy rica. Bastante dulces, pero vaya. Que de estas te puedes comer el paquete y no te enteras. Y terminamos en el día de hoy con un combo. Podría haber traído dos productos. En este caso solo voy a traer uno. Pero os hablo de dos, perdón. Tenemos unas natillas Calice. Marcada aquí. Bueno, aunque ya desde que Andrés Iniesta hizo la publi y se conoce en toda España. Sabor Ambrosiatirma. Que es probablemente de los productos canarios más conocidos. Iba a comprar otra natilla. Que también hay sabores que creo que son bastante extraños en otros lados. Hay de pistacho, de turrón, de caramelo. Alguno quizás, alguno de ellos sí que esté a nivel península. Pero en este caso las vi. Nunca había visto estas. No sé si son nuevas o menos nuevas. Pero nunca había visto las de sabor Ambrosia. Así que nada. La Ambrosia, para el que no lo conozca, es similar al huesito. Ahí sí que es prácticamente el mismo tipo de producto. Pero uno de elaboración 100% canaria. Así que os voy a contar si realmente me recuerda la natilla a ese sabor de la Ambrosia tirma. O en este caso no. No, para mí no. Vaya, veo que es una especie de natilla de chocolate con leche y coco. Al final es un poco el sabor de referencia. Pero a mí personalmente no me recuerdan exactamente a una Ambrosia. No es tan mal. Tampoco repetiría. Pero bueno, cuanto menos curioso. Ya sabéis, natillas hay versiones canarias. Y en este caso, sabor Ambrosia tirma. Señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido con el clipper. Bueno, ya está aquí el zumo de pera piña. Que ya me contaréis. Si conocíais algunos, ninguno de los productos que he traído hoy. Ya digo, algunos son exclusivos de Gran Canaria. Exclusivos que se fabrican aquí. Que a lo mejor en otras islas no se consumen tanto. Viceversa. Almogrote es gomero. Cuanto menos curioso. Y eso sí, una crítica. La verdad que de todo el listado. Cosas saludables. Complicado, ¿eh? Para estar en un canal en el que principalmente nos centramos en nutrición y vida saludable. La verdad que aquí complicado. Pero bueno, es lo que hay. Esta es la historia de Canarias. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Os leo en comentarios.